¡Han vuelto a cancelar las pruebas de Osiris! Para que no os rayéis y también al final veréis todos los nuevos 6 escaneables del epílogo del hombre muerto Que son los nuevos que aparecieron esta semana en Glicon, en la misión de presagio Así que dicho eso, ¡vamos a ver! Antes de pasar al monumental problema de pruebas de Osiris y la razón por la que la han cancelado Vamos a pasar por otra serie de noticias y quitárnoslas de encima De hecho son muy interesantes Antes para empezar tenemos este post de Hatchenberg en Reddit Que nos comenta que hay la posibilidad de que veamos una guillotina solar Y eso se debe a que recientemente ha estado viendo esta animación Al hacer el ataque heavy, el ataque pesado con la espada sin munición Con la guillotina normal Pero sin munición aparentemente a veces suelta este efecto solar Así que sí, es posible que veamos una guillotina solar Igual que hemos visto una... Ah, no recuerdo cómo era el nombre de la espada que lanza proyectiles Pero también hemos visto una versión solar de esa para las pruebas de Osiris La espada de las pruebas Así que sí, es probable que veamos una espada guillotina solar De cualquier modo, otra cosa que me ha interesado aquí Y que no me había fijado Es que aquí nos comentan que también hay teorías De que obtendremos el martillo Que estamos utilizando como... Bueno, en esta temporada Para abrir los cofres y demás Como arma, ¿vale? Pesada Aquí Cosmo nos comentó hace unos días Que el equipo estaba... Bueno, que era consciente básicamente De que el free picking Que básicamente es la habilidad de mirar detrás de las paredes Y demás, cuando te pones en tercera persona ¿Vale? Aprovechar la tercera persona para eso Para no asomarte Ya sea utilizando gestos y espadas Iba a ser solucionado, ¿vale? Que estaban trabajando en ello Iban a solucionarlo para gestos, para espadas Y cualquier potencial arma de tercera persona Que venga en el futuro Así que sí, eso básicamente le empezó a hacer pensar a la gente Que posiblemente veamos algo similar al martillo Como un nuevo arma de tercera persona que podamos utilizar Lo cual estaría genial para variar un poco Quiero decir, hace tiempo que no vemos armas nuevas Nuevos tipos de armas Por así decirlo Y creo que estaría genial volver a ver de estos Cualquier modo tendréis links abajo en la descripción Y ahora pasamos a esto, ¿vale? Que es... No sé, no sé Creo que os puede interesar Pero personalmente no sé qué tan importante puede ser Aquí Little Slabs nos comparte una posible nueva cinemática Que veamos en Destiny En la que nuestra nave sale del hangar ¿Vale? Y que no habíamos visto hasta ahora Esta está aquí en Instagram, ¿vale? Se trata de Prime Gaming Y los nuevos exóticos gratuitos Que podéis obtener este mes, ¿vale? Y ahí, ahí es donde habéis visto la escena Voy a pararla un momento Pero no tiene misterio, ¿vale? La he analizado y no hay nada nuevo que veamos Salvo pues eso Que la cinemática es una que no habíamos visto antes O sea, lo que es la cinemática vendría a ser nueva Como os digo, no creo que sea tan, tan relevante Pero bueno, aprovecho para recordaros Que también están los exóticos gratis De Twitch Prime Gaming ¿Vale? Básicamente tenéis que haceros la cuenta Twitch, ¿vale? Que es gratis Al menos el primer mes Y si queréis que sea gratis Claro, tenéis que cancelarla Antes de que termine el mes, ¿vale? Y una vez hayáis canjeado las recompensas Esa es la forma de conseguir los gratis Cualquier modo, aquí tenéis la cinemática Decidme qué os parece Como os digo, no creo que sea tan, tan importante Probablemente los exóticos gratis lo son más Pero cualquier modo Vamos a las importantes noticias de hoy Aquí en este tuit Nos explica básicamente Que un número exagerado de gente Ha llegado a ser impecable Este fin de semana, ¿vale? Ha llegado al faro A ver, obviamente Bueno, más o menos lo entendéis ¿Vale? En cuanto a cifras No hace falta entrar en detalles Pero necesitas siete victorias Sin perder Para llegar al faro ¿Vale? Y más del 50% de jugadores Ha llegado al faro De los que ha jugado Es en plan Hmm Aquí pasa algo Y sí O sea, se ha exagerado Más del 50% No Era Me parece que más del 50% O más del 70% De los jugadores Han estado haciendo lo mismo ¿Vale? Dice Resulta que 23.661 faros Es decir, impecables En PC También hay 11.281 Que es el 48% De estos que han llegado No tenían ni una baja esta semana Es decir, que han estado haciendo el truco Del que estamos hablando ¿Vale? Y unos 16.300 Que es un 69% Tienen 5 o menos O sea Sí, como os digo Más del 70% En general De todos los jugadores Han estado haciendo esto O sea Y principalmente China Es prácticamente un país entero Que se ha puesto a hacer esto O sea Ahora os explico cómo funciona Tampoco vamos a entrar en detalles Porque ya han cancelado las pruebas Ahora pasamos a eso ¿Vale? Pero sí Y mira Esto os lo va a explicar un poco Y es que Estos son los emblemas Más utilizados este fin de semana En las pruebas de Osiris ¿Vale? Tenemos el de las pruebas de Osiris Y en el segundo puesto Tenemos el de Hake ¿Vale? Y sí Todo tiene que ver con este emblema Ahora os explico Porque es impresionante O sea Sí Fijaos en estas cifras Entonces Aquí por cierto Nos comparte el método Ahora os comento Quien es lo que Quien lo ha explicado Aquí tenemos el vídeo Y el chaval Si queréis verlo Tenéis link abajo en la descripción ¿Vale? Básicamente os comento Este Es el método De Bueno Lo llaman China Casino Flawless Method ¿Vale? Y bueno Es complicado de explicar Además de que esto Ya lo están parcheando ¿Vale? Porque ya han cancelado las pruebas Así que no creo que sea necesario Entrar en detalles Pero básicamente Este método Les permitía No perder partidas Para empezar ¿Vale? Porque podían salirse del juego Y luego volver a unirse Con otra cuenta Es un poco complicado de explicar Pero básicamente Nadie perdía partidas Y ganaban aleatoriamente Un equipo O el otro ¿Sabes? Y básicamente todo el mundo ganaba Por eso hay tanta gente Que ha ganado Y tampoco ha perdido ¿Sabes? Por eso esas cifras Tan extrañas En fin Si queréis la explicación Este chaval La ha subido abajo En la descripción ¿Vale? Está en inglés Por eso de cualquier modo Probablemente ya esté parcheado Para cuando regresen las pruebas Y esto no es el único problema Por cierto Porque otro problema que existe Es que si tú estás jugando Contra un equipo Que consideras problemático Es decir Que son buenos jugadores Puedes hacer una cosa Y es salirte de la partida O sea Para empezar a entrar Con un pase Que no te importe ¿Vale? Si ves que son buenos jugadores Te sales Y entras con Otra cuenta O básicamente Si te sales Y buscas otra partida Hasta que encuentres Jugadores mancos ¿Vale? Que sepas Que vas a ganar Sí o sí Y entonces te sales de la partida Y entras con tu otra cuenta La que tiene el buen pase Y así vas ganando Y o sea Tienen que solucionar esas cosas Porque como os digo No es solo el método este de China Sino que esto que os he acabado de decir Ya es un método De ganar sin perder ¿Vale? Porque te la juegas Con un pase que no te importa Con un personaje que no te importa Si ves que es una partida Que pierdes Pues la pierdes Y ya está Buscas otra partida Si ves que la ganas Pues te pones la buena cuenta En fin Son grandes problemas Que definitivamente Han cagado Las pruebas de Osiris Al menos ¿Vale? Veremos como solucionan esto Aquí tenemos los tuits oficiales De Bungie Help Dicen Para empezar Debido a un error Las pruebas de Osiris Han sido canceladas ¿Vale? Por lo que queda de fin de semana Luego nos actualizaron ¿Vale? Que lo que es el faro Ha sido reactivado ¿Vale? Está disponible para aquellos Que ya tenían el pase impecable ¿Vale? Para que podáis ir a por las recompensas Así como San 14 ¿Vale? Podéis ir y darle las fichas A San 14 Así que al menos Eso está bien Y luego No sé por qué No lo explica La cuenta oficial de Bungie Sino Cosmo Perdón DMG Nos dijo Básicamente Que cuando Haya detalles Sobre cuando puedan arreglar esto Nos lo harán saber O sea que siguen investigándolo No sabemos aún Cuando regresarán las pruebas Esperemos Que para la próxima semana Pero ya sabéis Que otras veces Han tardado bastante En solucionar esos problemas Recientemente en el artículo Que nos subió Joe Blackburn Del estado del juego Dijeron que iban a duplicar El equipo al menos de seguridad ¿Sabes? Y no sé si también Están mejorando este tipo de equipos Que trabajan en este tipo de problemas Para que los solucionen antes Pero espero Espero Porque es en plan Sí No han tardado mucho En volver a cancelarlas Otro problema por cierto Era que la gente No estaba recibiendo bien Sus recompensas Eso lo arreglaron Pero sí Hay muchas cosas Que deberían arreglar en las pruebas Y tienen que mejorar El equipo que se dedica a ello Porque la gente Que se dedica al competitivo Y al PVP en particular Me parece a mí Que ya está cansada De estas cosas En fin Ahora os voy a dejar Con los escaneables Del triunfo Del prólogo Perdón Epílogo Del hombre muerto ¿Vale? Que son los otros 6 escaneables Que han aparecido esta semana Con la versión maestro No tiene por qué Ser en la versión maestro Que lo completéis Pero quizás Tenéis que completar La versión maestro Al menos una vez Para que luego os aparezcan Aunque creo que no Me parece que Que los podéis obtener De todos modos Así que bueno Os voy a dejar con ellos De fondo en pantalla Ya los estaréis viendo Espero que os sea de ayuda Bendiciones Estad atento Para otros vídeos Checate otro Mientras tanto Y dile a tu madre Que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Casi todas estas naves Tenían rutas Hacia la costa Enredada Ahí secuestraban A los repudiados Para sus experimentos A este hangar Llegaban naves De todo sol El leviatán Podría estar Acechando En esas coordenadas Las insignias Cabal Registran datos De combate Puedo acceder Una incendiada Impidió la reanimación De los repudiados Vuestro guardián desaparecido Trabajaba para mi padre Eso parece Luego Fue incorporada Por un equipo enviado Son uno Regocijaos Llevan el peso De la corona Con elegancia Regocijaos Susurran Vaticidios Regocijaos Nuestro emperador Oye la voz De la salvación Regocijaos Todos son Unos Adiós Regocijaos ¡Gracias!